¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Y esta puede ponerse en riesgo por diversos factores como el ambiente, los comportamientos y los estilos de vida que llevamos, entre otros. Y los estilos de vida son un aspecto importantísimo en nuestro desarrollo. Se trata de la manera como llevamos la vida, cómo nos alimentamos, cómo nos comportamos en los espacios que convivimos, con nuestros vecinos y con nuestra familia. Alimentarse mal, no hacer ejercicios, tener conductas de riesgo como el beber alcohol en exceso, son ejemplos claros de cómo llevar un mal estilo de vida. Por ello, mientras tengamos comportamientos adecuados y un buen estilo de vida, viviremos de una mejor manera. Con el apoyo de CEDRO, FCIF y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia.